¿Qué tal vulgo impópulo? O sea, queridos amigos, a un nuevo vídeo de hoy va a suceder algo diferente puesto que hoy escucharán mi voz por primera vez. Ha llegado diciembre. Para mí, significa... Significa... ¡Venido! No. Diciembre, en el vocabulario de cualquier ser humano, es sinónimo de regalos. ¡Nieguemelo! Así que, como estamos en diciembre, hablaré de regalos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Así que, epillos, hoy les traigo... Mis barbas son de nieve, de azúcar y cristal. Y a los que me escribieron, yo vengo a visitar. Este popular juguete nació a principios del siglo pasado, y su nombre se debe a que nació en homenaje a un oso indultado por el presidente de Estados Unidos. Theodore Roosevelt. Uh, juley, yo que pensé que se llamaba así por Mr. Bean. Número 2. El tren eléctrico. Todos, alguna vez, hemos llegado a ver este juguete. Josué Lionel Cohen. Creó un tren eléctrico para exhibirlo en su juguetería, pero recibió tantas peticiones que acabó por convertir a este vehículo en un clásico de los juguetes. Número 3. No importando si eres hombre o mujer, niño, simio o robot, alguna vez has jugado con un cochecito. Pues, este juguete nació en los años 40's, como pequeños autos escala que después fueron evolucionando, y hoy los encontramos de todos los colores. Si viste Toy Story, de seguro te acordarás del señor Cara de Papa, o Mr. Patata, un juguete que fue creado de la idea de ver cómo a los niños les gustaba jugar con la comida. Ya ves que, pues, cuando eres morro te gusta jugar con la comida. El juguete consistía en lo que hoy todo mundo conoce, pero en lugar de una papa de plástico, se usaba una de verdad. Número 5. Creo que hablar de Barbie, es hablar de la muñeca más famosa del mundo. ¿Sabías que fue creada por Rupielio Tandler? Que observaron que a su hija, le gustaba jugar con muñecas de aspecto adulto. Y esto fue todo por hoy, no te olvides suscribir porque si no... Te voy a madrear, eh. Te voy a buscar y te voy a madrear, eh. ¿Cómo me vas a buscar si aquí estoy? Bájale de huevos, eh. Bájale, no te burles, bájale. ¡Es todo una punta! ¡Es todo lo ve! Si eres un marrano, te cayó la ley, y toda un jacá y te aventará. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ver un pectel, o luis, o el fe y te caerá. Oye, qué sexy, oye, qué sexy.